Llego, llego, pique, pique Tango, la última Así que va Pique, 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 pique ¡No se puede! Pique, pique, hielo Pique, pique, hielo Pique Pique, pique, pique Pique, hielo ¿Qué pasa no? PIC PIC Hielo Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Dos 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 Vienes a papá Hielo Hielo PIC 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 Yeloo Yeloo PIC 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 Yeloo Yeloo PIC PIC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!